Y uno de nuestros pilotos más internacionales sigue preparando el Dakar, ya saben, la competición de rally más dura y más exigente del mundo. Así ya tenemos por aquí a Rafa Lesmes, al que queremos darle los buenos días. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Rafa. Bueno, ya es mitad de la pretemporada, ¿no? Como se suele decir, preparando ese Dakar por la vida, esa segunda edición. ¿Qué tal va? Ya no sé si ultimando los detalles, pero casi, casi. Sí, acabamos de llegar de África, de Marruecos, donde participamos en un rally preparatorio muy similar a las condiciones que nos vamos a encontrar en Arabia Saudí en enero, en el Dakar 2024. Y ya prácticamente lo que nos queda es hacerle una revisión al camión, que ya está también en Gran Canaria, en las Islas Canarias, hacer la presentación del equipo y en diciembre, pues, coger camino de Arabia. Rafa, en esta nueva edición de ese Dakar por la vida hay una novedad importante, lo comentabas ahora, el camión, porque cambias de vehículo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya después de la experiencia con el Buggy surgió la posibilidad de adquirir este camión. Siempre, siempre me había llamado la atención el mundo de los camiones en estas carreras extremas. Es lo más complicado de conducir. Sí, e hicimos una primera participación este año en la Baja España, en la prueba de la Copa del Mundo con el camión. La verdad es que me encantó. Y ahora en Marruecos, a principios de septiembre, hemos estado durante 10 días participando en la África Classic y ya, digamos, pilotando el camión en condiciones muy extremas, dunas, webs, etcétera, etcétera. Y es brutal, es fascinante, es todo un reto. Conocido, Rafa, como los elefantes del desierto. He visto estos camiones que llevan a cabo este tipo de carreras. ¿Qué diferencias hay? Entiendo que hay muchas respecto al Buggy, pero ¿qué es lo más característico? El peso, el peso son 10.000 kilos, o sea, son 10 toneladas. La potencia, el mío tiene unos 600, 700 caballos. Y las inercias. Imagínense que conducir en dunas un camión es muy complicado. Es como una barquilla en una marejada que no solo va pro a la ola, sino que la ola te va cambiando también de, como digamos, de inclinación. Y en un camión no puedes arriesgarte a que se te vaya para la derecha o para la izquierda, que se te incline, porque probablemente acabará volcado. Eso es lo más complicado y la verdad es que, digamos que te genera mucho estrés el conducirlo en duras. Pero, por otro lado, es fascinante. Hablabas de esas carreras donde has podido probar el camión, la Baja España, también ese Rally Classic de África hace tan solo una semana. ¿Qué valoraciones sacas? ¿Te has sentido mejor o peor de lo que esperabas? No, no, no. Estoy muy contento y muy ilusionado. El camión, la verdad, es que responde muy bien. Tenía que superar el miedo inicial y la África Classic me ha permitido eso. Hemos conducido durante cinco días más de mil kilómetros en, como les decía, en terrenos muy complicados. Y la verdad es que este entrenamiento me va a venir y me ha venido muy bien para afrontar el Dakar con, digamos, con un poquito menos de estrés o de nervios de los que hubiera tenido si no lo hubiera hecho. Yo estoy muy ilusionado y, como bien decía, son los elefantes del desierto y este es el elefante rosa del desierto. Rafa, ¿queda alguna prueba deportiva antes de enero o ya con estas dos que nos comentabas está hecha la pretemporada, como decimos? Sí, sí, sí. No, no. Está hecha, hago cualquier tipo de prueba pequeña, pero vamos a nivel local, más que nada por mantener un poco las manos, pero no, ya a nivel así de pruebas internacionales, como es la Baja España o la África Classic, ya se acabó. Ahora, como te decía, tengo que repasar todo el camión, prácticamente se tira abajo y se revisa absolutamente todo porque en enero son 15 días y más de 15 mil kilómetros de extenuantes y tenemos que llegar tanto el camión como nosotros con todos los deberes hechos. Sí, en perfecto estado, ¿no? Como se suele decir. Oye, Rafa, también hay novedades respecto al proyecto de responsabilidad social, que también está muy intrínseco en este proyecto, ¿no? Sí, sí. De hecho, el protagonismo lo tiene ahora el proyecto de responsabilidad social. Afortunadamente, el proyecto deportivo, todo el equipo lo asume como siempre, pero lo que nos llena de felicidad es llevar adelante el proyecto de responsabilidad social. Estamos muy involucrados en el mensaje de prevención del cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres. Permíteme que diga rápido que el cáncer de mama en hombres es un gran desconocido y estoy yo luchando por que ese desconocimiento desaparezca. Y este año vamos un poco más allá, vamos a buscar dinero a través de la Fundación García Carrera por la Vida para hacer una, como diríamos, un proyecto de mente rosa para ayudar a mujeres que son diagnosticadas, que tengan ayuda psicológica. Y también con INVI, con la Asociación del Cáncer de Mama Masculino de España, hacer un estudio sobre el cáncer de mama masculino que no existe ninguno en todo el mundo. Imagínate. Bueno, pues muy bien. Entonces, todo lo que se pueda recaudar, todo lo que se pueda avanzar en estos proyectos que nos comentas. Rafa, muchísimas gracias por traernos los detalles de esta nueva aventura. Ya sabes que aquí, en Buenos Días, Canarias, en Televisión Canaria, vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, a la Televisión Canaria, por el apoyo que siempre dan a nuestro equipo y a nuestro proyecto. Gracias.